Hola amigos de 4x4, bienvenidos un jueves más a esta cápsula de encuentro con nuestra psicoterapeuta todoterreno Gaby Montero. Buenas tardes, muchísimas gracias. Vamos a hablar de un tema que ya les habíamos avisado en Facebook y en Instagram, pues muy importante para todos aquellos encargados de niños, maestros, abuelitos, cuidadores, papás y la detección, bueno, la prevención del abuso sexual infantil. Gaby, bienvenida, un jueves más. Muchas veces este problema no se trata en la familia debido a que no saben cómo plantearlo con los hijos. Bueno, cuéntanos un poco qué es y cómo abordarlo desde el punto de vista nuclear, plantearse a los niños para que ellos puedan estar preparados. Sí, es un tema un poco complicado, ¿no? Para papás y que cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo. Es hablar de alguna manera también de la sexualidad. Es muy importante tomar el tema desde que son muy, muy pequeños. Cómo podemos plantearlo, ¿no? Cómo podemos nosotros de alguna manera prevenir, abordarlo con nuestros hijos. Bueno, una de las primeras situaciones tiene que ver con la confianza. Yo no tengo confianza, será algo primordial para que ellos nos puedan expresar también cualquier situación. Hay que enseñarles muchas cosas, ¿no? El abuso sexual, pues sí, tiene que ver con el tocamiento, ¿no? De alguna parte íntima del cuerpo del pequeño, sin su condesentimiento. Y tendrá que ver con que nosotros le expliquemos, ¿no? ¿Qué es esto del abuso? ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando se siente incómodo incluso, ¿no? Porque los niños lo perciben de muchas maneras, ¿no? Entonces vamos a encontrar que si nuestro pequeño no está informado, pues va a sentir infinidad de emociones. Va a saber qué es si no tiene un conocimiento anterior de que estas situaciones, pues no son buenas, ¿no? Para él. Y que tiene que decirlo, que tiene que denunciarlo, tiene que hablarlo. ¿Y de qué manera podemos empezar a poner alerta a los niños sin contaminar su cabecita, sin llenarlos de miedo, sin que ellos confundan un cariñito con una agresión? Justamente con este acercamiento de mamá, de papá, este contacto físico, ¿no? De los hermanos, pues saben muy bien lo que es una caricia, ¿no? Lo que es una caricia de afecto, ¿no? Una caricia de amor, un abrazo. Y también ellos van a sentir una incomodidad cuando esa caricia sobrepase justamente, ¿no? Ese afecto sobrepase la normalidad. Entonces es importante decirles que cuando ellos sientan una incomodidad, cuando alguien más los quiera abrazar o tocar, que ellos pueden alejarse y decir que no, ¿no? Eso sería primordial, porque a lo mejor puede ser que sea una caricia de lo más normal, ¿no? Pero a lo mejor si a él le causa incomodidad, bueno, también hay que escucharlos, ¿no? Y no significa que tenga que ver con un abuso, ¿no? Tal vez sea un abrazo normal, pero en ese momento él no está dispuesto. Entonces, desde ahí, dándoles esta confianza y esta facilidad de decir, a ver, si tú te sientes incómodo, puedes decir que no y retirarte. ¿Cuántas veces yo he escuchado y he visto y a lo mejor hasta nosotros nos pasó, ¿no? Que llegamos a una casa y nos decían, dale beso a tu tío, a tu primo, dale un abrazo, ¿no? Y yo no conozco un niño que vaya corriendo y feliz de la vida. Generalmente los niños son así como que quieren rechazar a la otra persona. Entonces, darles esa oportunidad también, ¿no? Si no quieren dar un beso, un abrazo, bueno, pues no la darán, ¿no? No hay que obligarnos. Y desde ahí también estamos haciendo valer que ellos puedan, de alguna manera, decir que no y decir alto. Pero a esto no me está gustando. En nosotros también, como adultos, de repente, un niño te da mucha ternura y todo. Y puedes caer en cosas que los hagan sentir incómodos y que tú no lo ves mal. Por ejemplo, a mí me encantan a los bebés y les digo, ay, ven, dame un besito. Pero ahorita que lo pienso, a mí no me gustaría que un señor le dijera a mi hija, ay, ven, dame un besito. Entonces, nosotros también como adultos tenemos que ponernos en los zapatos de los niños antes de decirles, aunque te mate la ternura, ¿por qué no te gustaría que un desconocido se lo hiciera a tu hijo? Exactamente. Y entonces, si nosotros enseñamos a que los niños desde ahí puedan hablar y decir, no quiero, no me gusta, cuando estén en una situación de riesgo, lo van a decir. Si nosotros también estamos obligando de alguna manera, ¿no? Forzando a que tengan una expresión de cariño, pues cuando ellos se vean forzados ante una situación, pues lo van a ver, pues de alguna manera normal. Y va a ser difícil que ellos lo hagan. Un lado a que cuando ocurre un abuso, generalmente ellos sienten culpa, temor, miedo. Todavía graba esta situación y es menos probable que lo digan. Entonces, sí es importante darles a estos pequeños, también a los adolescentes, también están expuestos, pues esta apertura. Que puedan hablar, que puedan expresar y que puedan de alguna manera decir que no. Esa es una palabra importantísima que tenemos que enseñarles a nuestros pequeños. En muchas ocasiones, el abusador es una persona muy cercana al menor. Muchas veces son los padres, los hermanos, los primos, el vecino, el amigo, pero gente muy cercana, que tiene la confianza y muchas veces hasta el cariño del niño. ¿Cómo podemos hacernos nosotros como padres para identificar ciertos rasgos, características, comportamientos de un abusador? ¿O cómo podemos decirle a nuestro hijo, cuidado con alguien que haga esto? Desafortunadamente, la gran parte de abusadores, pues están dentro de la familia. En los casos de abuso, en un gran porcentaje, se da con personas muy cercanas, lo cual lo hace completamente complicado. Y atroz. Sí, atroz, porque aparte existe una confianza. Una confianza de los papás, una confianza de la familia y nunca se imaginan que lo pueda hacer. Ahora el niño ahí se encuentra en una contradicción tremenda. Es el afecto que tiene contra esa persona, el cariño. Y bueno, pues viene toda una situación violenta y una situación que le genera sentimientos desagradables. En un momento él no puede distinguir a veces qué es, qué es lo que le está pasando, hasta que ya después con el tiempo se da cuenta de que no es algo bueno. Bueno, ¿cómo identificar? ¿Cómo identificar en una persona como conductas de abuso? Bueno, pues ahí es un poco complicado porque hablando de personalidad, muchas de las personas que puedan ser abusadores, violadores y demás, tienen una personalidad que hay dentro de una estructura en la que generalmente tratan de agradar a las personas. Es difícil para nosotros detectar en la familia, mira, este tío, este primo tiene rasgos de abusador, porque en realidad se enmascaran demasiado. Son personas que tratan de agradar, que incluso agradan a los niños. Nosotros lo vemos así como, qué tierno, qué bueno que lo siguen los niños. Es complicado, lo que sí podemos distinguir un poco, bueno, primero es prevenir, ¿no? A los niños, en cuanto a cualquier persona que él sienta desconfianza, que él sienta que de alguna manera está haciendo algo, que lo pone en una situación incómoda, que nos pueda decir. Creo que es lo primero, prevenir, porque pues puede ser una persona, puede ser otra, puede tener un rasgo, puede no tener ningún rasgo, y es difícil, ¿no? También nosotros etiquetar a las personas. Sí será importante esta situación. También hay síntomas, hay signos que nos pueden dar una alerta de que nuestros niños están siendo abusados. También hay que prender como un foco de alerta y darnos cuenta de sus conductas, observarlos. Generalmente pues empiezan a tener insomnio, empiezan a tener problemas también en la escuela, empiezan a tener mucho miedo, su autoestima baja, los vemos un poco más inseguros, esta parte de hacerse pipí, ¿no? En la cama, puede pasar, tienen conductas pues un poquito más agresivas, ¿no? Entonces son conductas que nosotros tenemos que empezar a distinguir, y bueno, pues justamente ir con un especialista para que este especialista le realice una evaluación, porque a veces el niño no va a expresarlo, ¿no? A papás. Pero sí ya con ayuda de un especialista podrá expresarlo, y bueno, se lo expresa a papás, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor, pero bueno, ahí viene otro proceso todavía, ¿no? Para papás. Entonces es muy importante estar alertas a estas situaciones de nuestros hijos, y sobre todo hablar, ¿no? Hablar con ellos, porque cualquier persona, como dicen, puede ser. Entonces encontramos familia, escuela, ¿no? En todos los ambientes. Hay bebés o niños que no saben, que no saben expresar eso, y yo he sabido de cosas escalofriantes con bebés. Entonces las personas que tenemos o que tienen la posibilidad de no separarse de sus hijos para ir a trabajar y todo, pues qué bien. Pero hay gente que, pues por sus circunstancias, tiene que dejar a su bebé en otros lugares. En términos de prevención, pues está medio complicado, pero ¿cómo en un bebecito podríamos nosotros detectar que está siendo abusado? Que nos hagas la precisión que el hablar de un abuso sexual infantil no es que lo violen como tal, ¿no? Puede ser también que lo toquen u otro tipo de actos que no lleguen a una penetración, en el caso de los dos, ¿no? De niño y de niño. Eso tiene que ver más con sentimientos, ¿no? Colocamientos en partes íntimas a comparación de una violación. Tiene que ver con una penetración y que justamente, pues ambos son delitos. Son delitos y son situaciones muy graves. ¿Y cómo detectarlo en los bebés? Los bebés tendrán conductas diferentes. Digo, el bebé no habla, cuesta trabajo, un poquito como más esta situación. El llanto, estas sensaciones, ¿no? De angustia. Entonces son situaciones que ya no son tan normales. Podemos ver que, bueno, un bebé llora cuando tiene hambre, necesita que sea cambiado, necesita mamá. Pero de repente esos bebés pueden tener todavía más, más, más llanto. Y tiene que ver más con una angustia, ¿no? De ellos. Realmente esto ya se va detectando ya que van creciendo. No lo van a recordar como tal porque son muy pequeños. Pero sí van a tener ciertos síntomas que ya tratándolo, ¿no? Ya en una psicoterapia, pues la psicoterapeuta se dará cuenta. Este bebé, pues, fue abusado y tendrá que llevar un tratamiento. Porque a pesar de no recordarlo, pues sí queda. Queda como ese trauma. Entonces, digo, es en una cuestión de todas las edades. Algo de lo que quiero como hacer referencia, que ahorita se está dando mucho, es, por ejemplo, en adolescentes, en cuestión de redes sociales, de celulares, de todo eso, una manera también de prevenirlos, pues es hablarles sobre estos riesgos, sobre las situaciones que puedan suceder, acontecer. Y sobre todo, pues siempre hay que estar supervisando. Sabemos que ahorita vivimos en una época en donde sí mamá, papá trabaja. Los pequeños, pues, se quedan en casa, en casa de los abuelos, en casa de la tía. Pero sí es importante siempre a toda edad, pues, tenerles una supervisión. Y estar muy atentos, atentos en sus cambios de conductas. Porque a veces pueden ser muy leves, ¿no? Pero con eso que están haciendo, están dando un grito, ¿no? A algo que está pasando. Entonces, algo importante en la prevención para papás, pues, es la observación. ¿Cómo ayudar a los niños que han sufrido algún tipo de abuso? Bueno, retomando lo que dijo Claudia, como lo que dijiste tú, no tiene que ser una violación. Puede ser que lo obliguen a ver cosas con índole sexual, escuchar cosas, tocamientos. ¿Qué pueden hacer los papás? ¿Qué herramientas existen para ello? Bueno, primero, pues, está la parte legal, ¿no? Que será importante, pues, las denuncias. Sí, ya ahí es un tema, ¿no? En donde, pues, es importante ver, ¿no? Que tanto procede, si no procede. Es importante que también para el niño, ¿no? Para el pequeño, la pequeña, pues, sí, se siente escuchado. Siente que se está haciendo algo ante esta situación. La siguiente sería, pues, el apoyo emocional al pequeño, en donde sí necesita un proceso terapéutico para hablar de todo esto que le está pasando, del miedo, de la baja autoestima, para trabajar todo esto. Y en casa es importante otorgarle un entorno de seguridad. Sienta que ese es su espacio seguro, donde nuestros pequeños sientan que ese espacio es un espacio en donde no le va a pasar nada, donde va a estar protegido, en donde va a poder comunicarse, va a poder expresar lo que no quiere, lo que le disgusta. Y, bueno, pues, sobre todo, tiene que ver con un trabajo, pues, familiar. Muchas instituciones, justamente, que se encargan de esto, por parte del gobierno privado, pues, sí, ¿no? Sería buscar como esta asesoría legal para que puedan acudir. Igual, en estas instituciones del gobierno, en cuestión del abuso, pues, también hay psicólogos, ¿no?, que puedan ayudarle. Está el DIF también, ¿no?, que es una otra institución. Es importante que si hay una sospecha, por lo menos, se acuda un terapeuta, un psicólogo, pueda hacer una evaluación y de ahí se pueden dar cuenta. Si existió un abuso, para poderles dar un tratamiento, el seguimiento y, bueno, también la parte legal, si los papás lo deciden, que, bueno, lo conveniente es que se realice. Hay que tomar estas acciones para que, bueno, no se quede ahí. Y este problema de personalidad, de emocional y demás, pues, se pueda agravar. A mí me llama mucho la atención el tema de los adolescentes. Yo quiero saber, como papás, ¿cuáles podrían ser nuestras herramientas para que no, ellos no nos cierren las puertas, para no cerrar la comunicación? Pero, pues, sí transmitirles ese mensaje de que pueden estar en riesgo y que ahorita sí es normal enseñar su cuerpo y todo eso, pero hay que cuidarse. ¿Cómo poder, de alguna manera, hablar con ellos del riesgo? Bueno, hay casos, hay casos que se han estado dando y creo que desde ahí podemos también abordarlo. O sea, que el adolescente no vea solamente que, ay, es que mi mamá exagera, ¿no? Es que mi papá exagera, no me va a pasar. Está súper retro mi mamá, ¿no? Esto es lo de hoy. Creo que es importante enseñarles estos casos que sí ha habido en donde, pues, sí hay hasta situaciones de secuestro, ¿no? Esa mente tiene que ver con inculcarles esta parte de los valores, de este cuidado, de este amor, de este amor personal. Nuestros hijos tienen una autoestima alta, tienen confianza y tienen comunicación. Bueno, no le van a hacer caso al amiguito, a la amiguita que les pide una foto, este, desnudos. No le van a hacer caso al amiguito, a la amiguita que les pide hacer cosas que ellos no se sienten cómodos. Porque los niños van a tener esa autoestima y van a poder decir que es algo que no quieren, ¿no? Entonces, justamente tiene que ver mucho con esta parte, ¿no? Con, de alguna manera, como papás, darles esta seguridad, esta autoestima, hablar con ellos de los riesgos y eso va a llevar justamente a que nuestros niños y adolescentes puedan poner un alto, puedan poner un límite y puedan decir que no ante situaciones incómodas. Qué importante es tener esta apertura con nuestros hijos y esta comunicación ya es fundamental. Ya no es algo que se sugiere o que sería muy lindo que se hiciera. Es algo que debemos hacer todos los que tenemos a cargo niños o niños cercanos que no precisamente tienen que ser tus hijos, pero yo creo que ya debe ser un trabajo en equipo, tanto de la familia como de las escuelas, que generen estos planes, estas pláticas, estas herramientas en los niños para que ellos sepan identificar qué es correcto y qué no. Y en cuanto a esto que estábamos platicando y lo que decía Clau, que es fácil de pronto confundirse tanto como papá como niño hasta donde esté el límite del abuso y del cariño. Entonces, a mí me gustaría que toda la comunidad 4x4 supiera que nuestra psicoterapeuta tiene material gratuito para todas las personas que quieran. Tenemos una hojita donde se le hace una encuesta a los niños para que sepan diferenciar un poquito. Es como un ejercicio para que los niños puedan tener una mayor visión y también los papás de hasta dónde son un poco estos límites que se deben de manejar. Y ella también nos tiene otra sorpresa. Cuéntanos tú, por favor, de este libro que vas a poner a la mano para toda la gente que esté interesada en este material. Sí, tenemos un libro para pequeños, para niños, que es un material importante, justamente para la prevención. El cuento tiene mucho que ver con esta parte del cuidado y que nosotros es una herramienta que podemos tener para que nuestros niños también lo entiendan. Entonces, a veces los niños es mucho entrar, si ya lo habíamos visto, desde el juego, desde la fantasía, desde toda esta parte. Entonces, bueno, si nosotros acudimos a este tipo de herramientas, nos van a servir para conocer también qué tanto sabe nuestro hijo sobre este tema. Y también va a abrir una, una, pues de alguna manera un canal de comunicación, ¿no? Para que nuestros hijos nos digan, oye, pues a mí yo me sentí incómodo, ¿no? Cuando tal persona me dijo o me he sentido incómodo con esta persona. Y eso yo creo que es importante, ¿no? Abrir esos canales de comunicación. Entonces, igual, mándenos un mensaje a la página de 4x4 o a mi página personal, que es Gabriela Montero Psicoterapeuta. Y ahí les haremos llegar estos dos materiales que, bueno, son muy útiles para todas las edades y que son necesarios en este momento. Me gustaría tocarlo rapidísimo porque no lo hicimos. La importancia también de hablar con nuestros hijos del nombre de las partes del cuerpo porque también muchas veces por ahí también se puede escabullir, ¿no? Este abusador nombrando diferente a las partes del cuerpo. Qué importante es que los hijos sepan los nombres e identificarlos, ¿no? Qué se puede tocar, qué no, qué se puede agarrar, qué no. Es una parte vital también para los menores. Exactamente. Y pensar que justamente expresarles esto, ¿no? En donde no es que sea prohibido para ellos porque es su cuerpo, ¿no? Pero es prohibido justamente... Para los demás. Para los demás. Y que es un cuidado. Un cuidado personal. Es darse este amor, ¿no? Es apapacharse, es cuidarse. Y es justamente decir que no cuando las cosas me resultan incómodas. Y como papás y como personas a cargo de niños, qué vital es poder establecer un vínculo en el que ellos tengan la... Sientan la libertad de poder decirte lo que sienten para que los puedas ayudar. Y además también para que puedan crecer juntos, ¿no? Porque pues de los niños tenemos todo que aprender también nosotros como adultos. Muchas gracias, Gaby. Como cada semana. Ya nos dijiste tu página de Facebook, Gabriela Montero Psicoterapeuta. Atiéndete. Y tu teléfono que aparece aquí abajito para que se contacten contigo. Muchas gracias. Y bueno, recordar a los papás que siempre es importante estar en comunicación con nuestros pequeños. Que hay que ser también muy abiertos, ¿no? En esta parte para que ellos puedan tenernos la confianza y nosotros poderlos apoyar y ayudar en todo momento. Muchas gracias. Recuerden el material gratuito. Mándenos un mensaje y con mucho gusto se los enviamos. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Hasta el jueves próximo.